Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. En este segmento que hemos dedicado a la sexología clínica, la doctora Fiamma de la Casa nos habla en el día de hoy sobre la virginidad. La virginidad es un concepto sociocultural. En realidad no tiene nada que ver con lo biológico. No existe un diagnóstico de virginidad. Y ahora vamos a ver por qué. El concepto de virginidad viene de un fundamento moralista donde se condena a la sexualidad según la pérdida o ganancia de algo. ¿Qué quiere decir? Que se basa en la existencia o no del himen en cuanto a lo que son personas con vulva. ¿Qué es el himen? Es una membrana fibroelástica que recubre la entrada de la vagina. Se creía que tenerlo intacto era símbolo de pureza y de virginidad y era también una prueba como de amor y de honor para llegar al matrimonio con el intacto. Con el paso del tiempo lo que se fue viendo es que en realidad el himen puede no existir. Puede romperse en la infancia, romperse durante la adolescencia, puede no romperse nunca y puede de hecho no existir desde el nacimiento. Por lo tanto se vio que no hay nada biológico que fundamente el concepto de virginidad, sino que es más bien algo sociocultural según la crianza. Siempre se juzgó mucho el tema de la virginidad ya sea en mujeres y en varones. En mujeres se creía que la virginidad se perdiera de la manera más tardía y con el amor de la vida de la persona. En cambio en el varón, cuanto más chico fuera la edad a la cual perdiera la virginidad, mejor era para su entorno e incluso para la familia. Padres, abuelos, tíos perpetuaban esta pérdida de la virginidad temprana como algo glorioso. Sin embargo, en la mujer fue siempre algo que se inculcó más como desde lo que había que cuidar o que había que reservar para una pareja estable o para el matrimonio. En realidad se sabe que la virginidad no es la pérdida de nada. Se le puede llamar primera relación sexual o inicio de la vida sexual, pero no se está perdiendo ni ganando nada, no se está cambiando la condición como persona ni debe ser algo juzgado. Cada uno y cada una decide en qué momento quiere iniciar la vida sexual con otra persona. Lo importante es tener todas las herramientas y todo el conocimiento para que cuando eso suceda sea con las mejores herramientas. Se ha visto, por ejemplo, que recibir educación sexual desde muy temprano retrasa el inicio de las relaciones sexuales y las vuelve más seguras por el uso de métodos anticonceptivos de barrera. Es un mito muy frecuente y que aún existe en nuestra sociedad que la primera relación sexual no tiene riesgo de embarazo. Así que aprovecho esta oportunidad para recalcar que esto en realidad no es así, que siempre desde el primer encuentro sexual que haya de un pene y una vagina existe un riesgo de embarazo. Por eso la importancia del uso de métodos anticonceptivos, ya sea para prevenir embarazos no deseados y también para prevenir infecciones de transmisión sexual. Este concepto de penetración como para tomar el inicio de la vida sexual deja de lado muchas otras prácticas sexuales no penetrativas, como por ejemplo las relaciones sexuales entre mujeres lesbianas. Es un momento en realidad donde no hay penetración pero entonces no hay pérdida de la virginidad. A esto me refiero con la importancia del himen intacto o no himen intacto. Es algo sociocultural. De todas formas también es importante que en este tipo de prácticas sexuales también se utilicen métodos de barrera como lo es el campo de látex. Un campo que se confecciona a partir de un preservativo que se utiliza como barrera entre las vulvas y previene infecciones de transmisión sexual. De allí radica la importancia de hablar con nuestros hijos y nuestras hijas desde edades muy tempranas para explicarles bien todo este tema de las prácticas sexuales, de los métodos anticonceptivos, para justamente como decía, el día de mañana a la edad que inicie en su vida sexual tengan todas las herramientas para poder hacerlo de la mejor forma para cuidarse y para cuidar a la otra persona.